Bienvenido a la asignatura Derechos Humanos y Derecho Comunitario. Este es un curso obligatorio para los estudiantes de la Escuela Académico Profesional de Derecho. Es prerequisito de la asignatura Filosofía del Derecho. Se ubica en el sexto periodo de estudios y es una asignatura de especialidad que busca desarrollar, en el nivel intermedio, la competencia específica de ontología jurídica referida a la solución de dilemas éticos. La asignatura comprende el estudio de los grandes temas del sistema jurídico y de los demás derechos que emanan de la dignidad del ser humano, tales como la definición, fundamento histórico, caracteres y principios, fuentes, criterios de interpretación, las generaciones de los derechos humanos, la introducción al sistema universal de protección de los derechos humanos, sus instrumentos internacionales, grupos vulnerables, su protección frente a violaciones cometidas por agentes del Estado, sistema universal, sistemas regionales, universalización de los derechos humanos y crímenes internaciones, el derecho internacional humanitario, instrumentos del derecho de la Haya. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar los principales instrumentos internacionales y regionales en materia de protección de los derechos humanos, de analizar, con actitud crítica y reflexiva, los instrumentos jurídicos procesales para su defensa, de analizar el sistema de protección internacional de los derechos humanos y del derecho comunitario, y familiarizarse con la justicia transnacional. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!